Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un siervo herido Que busque en el monte amparo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Cultivo la rosa blanca En junio como en enero Cultivo la rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Gracias por ver el video